Bueno, este es el famoso último tema, dicen, de John Lennon, Now and Then. Y bueno, se pusieron las pilas todos los chicos de los Beatles, y los que están todavía entre nosotros, por supuesto, y rescataron a Men de ese viejo tape y la separación a través de la tecnología del piano y la voz de Lennon, algo de George Harrison, e incorporaron ahí, y salió esto como la última esencia, lo último legado por John Lennon después de 43 años de su fallecimiento, ocurrida en, fallecimiento ocurrido en 1980, allá frente al Dakota Building, muy cerca del Central Park, y aquí estamos con Mario Ferreiro, y él nos puede, qué sé yo, ahondar mucho más en todo esto, saber mucho más, relatar un montón de cosas respecto a este último trabajo, y también lo que fue aquel momento hace 43 años, que hicimos algo recordatorio, creo que le envié también a Mario, sobre un compendio así, de lo que fue ese momento, yo estaba en San Francisco, escuché por radio, cuando lo asesinaban, lamentablemente, y después de un año de ese acontecimiento, yo fui hasta New York también, para, qué sé yo, estar ahí cerca, por lo menos, de esa atmósfera terrible, lo ocurrido hace 43 años, pero quise estar ahí en ese, pisar el mismo lugar, más o menos, en el cual se desarrolló, esta, no sé qué cosa es esto, sigue preso este Chapman, ¿verdad? ¿Cómo te va, Mario? Bueno, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, ahora que lo pienso, solemos juntarnos siempre en estas fechas. Sí, ¿verdad? Pero me gusta eso, porque yo siempre digo que, mi identificación con Lennon, a mí me agrada, es una figura que yo admiro mucho, y mejor que me identifiquen con Lennon, que con algún bandido por ahí, ¿verdad? Lennon habla de paz y de amor. ¿Cómo te identifican con Yoko? También, es una vieja discusión. Yo soy anti, no soy anti-Yoko, yo soy pro-Yoko. Después te voy a explicar el concepto. Pero sí... Pero dicen que Yoko también fue la que separó a los Beatles. ¿Es así o no es así? No, esa es una fantasía colectiva que tiene que ver con la cultura occidental, donde creemos todavía que la mujer es la culpable de todo. En realidad, el grupo ya quería separarse, ya estaban saturados. Cada uno que tenía su proyecto. En Get Back se hace mucha justicia a Yoko y al final a los Beatles, la película que hizo este señor de Señor de los Anillos, el director Jackson. Peter Jackson. Peter Jackson. Ahí se hace justicia, porque se ve bien que ellos, si bien todavía funcionan como grupo, ya tenían sus cosas, y Yoko estaba ahí, pero también estaba linda. Es como irte al laburo con tu señora, con tu esposa, con tu novia, lo que fuera. Y se sobredimensionó eso de que Yoko fue la causante. Es igual que cualquier grupo de varones. Cuando aparece la mujer, es medio que no le gustan los muchachos. Pero de ahí a pensar de que por eso se separaron, es mucho. Hubo muchos problemas legales, eso sí, que recién ahora están resueltos. Yoko finalmente fue muy generosa. Por ejemplo, Now and Then es un cassette que ella le entrega a Paul. ¿Ella fue? Sí, porque esa era propiedad de Yoko. Ah, ella le entrega el cassette. Ella le entrega tres temas. Real Love, Free As A Beard y este tema. Este era el que estaba peor, en términos técnicos, apenas se escuchaba. Era un zumbido y la voz de John. Y de ahí, con la tecnología, sacaron Now and Then y lograron la hazaña de poner nuevamente el número uno a los Beatles después de cuántos años, más de cuarenta años separados. Una locura, una hazaña, algo nunca visto prácticamente. O sea, cuarenta y tres años de la muerte. Exacto, de la muerte. Después de Double Fantasy, que fue su último trabajo, ¿verdad? Sí, que yo compré en la disquería Snob Records de 25 de mayo, frente a la Junta de Gobierno, propiedad de Luis María López, de Raúl Melamed, y de nuestro amigo... ¿Cómo te acordás, che? Bueno, ahí estaba la disquería, porque yo me entero de la muerte de John a las siete de la mañana. Estaba yendo a la facultad de arquitectura. Mi papá me estaba llevando. Cuando eso el papá le llevaba al hijo de la facultad. Bueno, y estábamos yendo con el viejo, pone noticiero, por supuesto, papá, y se lee el cable, porque la muerte fue a las doce menos cuarto de la noche del domingo, ocho de diciembre, o de no sé qué día, pero ocho de diciembre feriado. Nadie supo acá. Nos enteramos todos de mañana temprano. Y ahí, en vez de quedar en la facultad, entro en rato a la facultad y me voy rápido a la disquería, porque dije enseguida, se va a acabar el disco. Y compro este disco memorable. Double Fantasy. Claro, que enseguida fue número uno. Y ahí está Mark David Chapman, que hasta ahora sigue preso. Él ya pudo haber salido antes, pero... Pero nadie lo quiere sacar. Exacto. Hay una ley en Nueva York donde cada 20 años se consulta. ¿A quién se le pregunta? A los familiares directos de John. Entonces, se envía una nota, podemos ya soltarle a este señor y que esté en prisión domiciliaria. Y Yoko, con dureza, pero también con un sentido de justicia, dice no, porque este va a salir a matar a cualquier otro, a nosotros inclusive. Este ya no va a cambiar. Entonces, sigue preso. Tiene prisión perpetua, está hace 43 años adentro. Nunca se explicó bien. 43 años. Sí. Nunca se explicó muy bien por qué lo hizo. Adujo una cantidad de motivos bastante absurdos. Dice que esta foto es un tiempo breve antes de uno de los primeros disparos. Sí, te explico esta foto. Sí. Esta foto la hace él a las 8, 7, 8 de la noche, cuando estaba yendo al estudio para revisar las mezclas de su último disco y lo que iba a producir con el nuevo disco porque estaba, había lanzado Dawn of Fantasy y le había quedado mucho material. Se va a Record Plan, uno de esos estudios famosos en Nueva York, él sale por adelante, había dos o tres, y le firma la foto, la tapa a Chapman. Lo que está firmando es una tapa de Double Fantasy. Sí, sí. él está firmando ahí por eso. al propio asesino. Al asesino, claro, que se lo ve ahí. Exacto, entonces él se retira, se va dos o tres horas a trabajar con cualquiera de nosotros a su estudio, vuelve y estaba otra vez a Chapman. Lastimosamente, él, porque podía bajarse por adentro, ese edificio. Podía entrar directamente. Tiene un subsuelo. No, no, no toparse o no tocarse con él, digamos, no, no, no. Era un clásico tener gente frente al Dakota, eso era siempre, había cinco, diez, quince, veinte personas, siempre esperando verla, Lennon, pero la doctora fue una foto. Eso era formada parte del paisaje de Nueva York. Noche fría, Bruno, ocho de diciembre, Nueva York, frío. Claro, por supuesto. Entonces, él se baja y lo encuentra de vuelta a este muchacho. Y ahí, Yoko es más viva, corre hacia la puerta y John se va un poco más lento y ahí le asesta cinco balazos por la espalda. Cinco balazos. Y se sienta después a esperar que venga la policía. Qué bárbaro. Tristísimo, porque quizás es una medida mínima. ¿Qué quiso, qué quiso hacer con él? O sea, él quiso ser famoso como John Lennon. Sí. Y entonces tenía que ser tan famoso matándolo al famoso, digamos. Una cosa así es. Hay mucho de eso en Estados Unidos. Hay muchos loquitos. O sea, llegó a ser famoso por matar al famoso. Charles Manson fue una celebridad y mató a toda la familia de Polanski. Sí. Eso pasa mucho. Sharon Tate. Sharon Tate, claro. O Lee Harry Oswald, ¿verdad? Pasó a la inmortalidad porque le mató a Kennedy, supuestamente. Nunca también se supo bien. Oswald, sí. Fue terrible el caso porque él adujo siempre cosas muy vagas dijo que a él le decepcionó Lennon, que Lennon le traicionó, que fue culpable de la separación de los Beatles, que ya no fue lo mismo como solista. Esas explicaciones muy tontas. Después hay una cantidad de teorías de conspiración también, de que hablan de que fue programado el tipo para matarlo. Decime una cosa, ¿qué hubiera pasado, o sea, qué hubiera hecho John Lennon si hubiera vivido, hoy tendría 83 años, perfectamente podía seguir vivo. ¿Qué hubiera legado o qué estaría legando Lennon si no hubiera muerto hace 43 años? Mira, Bruno, cuando escuché en Aguandén, estuve esperando, se estrenó a la mañana en YouTube, hubo una cuenta regresiva, todos nos pusimos ahí en sintonía, tipo 9 de la mañana, me encerré en mi oficina, vi un par de veces y me puse a llorar. ¿A llorar? Sí, ya ve porque no quería que Malle me vea llorando así que le pasaste de tipo, porque está llorando frente a un monitor, pero me impresionó tanto que no pude aguantar, no quise reprimir tampoco porque pensé eso mismo, dije, estos tipos podían estar juntos de vuelta, a lo mejor esta gira McCartney era con Lennon como invitado, porque ya se habían limado las asperezas también, ya habían solucionado los temas legales, yo estoy casi seguro de que estaríamos, tendríamos un Lennon muy activo, te das cuenta que Now and Then es una canción vigente todavía, o sea que tenía a lo mejor mucho que hacer todavía después, porque él era un hombre que tenía sus etapas, pero cuando producía, producía cosas extraordinarias, Imagine, Sueño Número 9, Mind Games, Happy Christmas, War Is Over, él también, su cerebro seguía funcionando perfectamente, como el gran cantautor que era, así que no me cabe duda dos cosas, de que iba a seguir produciendo y de que posiblemente después del arreglo con McCartney, hasta podrían reunirse los Beatles. Bueno, simplemente un pantallazo así, de esto nuevo, ambientando esta presencia tan importante que tenemos acá de Mario Ferreiro con nosotros, porque Mario se lo asoció siempre al mundo Beatles y o Beatles, inclusive coincidentemente, después de mucho tiempo obtuve el teléfono de Felipe Magoff, este periodista deportivo del mundo automotor de la Argentina, un empresario que estuvo con, ¿cómo que se llama? Continelli al inicio en no sé cuánto Match, ¿cómo se llama? De acuerdo, Video Match. Video Match, exactamente, Felipe Magoff y me acuerdo que con Hola Música el primer material del Cavern Club me lo cedió Felipe Magoff que estuvo allá filmando todo eso y me envió porque a través de Danny Candy en aquel momento oíes, Joshua Gertsen la figura del mundo automotor antes era Danny Candy entonces Danny Candy me presentó a Felipe nos hicimos amigos y después yo perdí contacto y volví ahora a recuperar su teléfono y me acuerdo que era magistral porque logré hacer todo un programa de los Beatles acerca de ese material que me lo cedió del Cavern Club y todo ese tipo de cosas y qué sé yo y ahora estando con Mario me viene todo eso otra vez a la mente y es lindo ¿no te parece? Sí, eso creció es casi una cultura ya es un motivo también de viaje a Liverpool muchísimas excursiones muchas visitas guiadas hay toda una industria detrás de la memoria de los Beatles creció el patrimonio Yoko es una de las mujeres más ricas del mundo ella ya derivó a su hijo Sean sus negocios pero se calcula se calcula la fortuna cercana a los mil millones de dólares ¿cuánto? a los mil millones de dólares pero ella es de una familia noble de Japón y hija de banqueros ella tampoco nunca fue pobre estuvo casada con André Prevan gran músico francés director de orquesta es una mujer muy culta además ahí están los Beatles en el Cavern Club justamente sí un trabajo digital nuevo se reorganizó increíble todo lo que se está haciendo el Cavern Club original se demolió y se hizo uno igual al lado eso siempre te cuentan cuando vas allá se reprodujo fuiste vos a Liverpool Sí, sí, claro tuve un par de veces una vez con Manny Cuenca como filmador como camarógrafo y Sammy López Garelli como acompañante y otra vez fui con Hugo Rubín estamos los dos con el problema de la tos y la gris yo también estoy así así que tranquilo estamos todos disculpen ustedes pero estoy yo saliendo todavía bueno ahí recién tocino o sea quién es contra quién pero yo ya tengo la cepa pero estamos seguimos seguimos acá pero bueno es una cultura y estoy queriendo vamos a ir con María Luz a pasar Navidad Año Nuevo en Londres así que quiero pasar por el Cavern Club qué lindo aparte que creció mucho también la zona del puerto Albert Dock y me dicen que el museo del Story Beatles también ah y también se reabrió el Jacaranda que fue el primer boliche donde tocaron que regentea el hijo de de Pete Best que estuvo por acá Jacaranda se llama Jacaranda el Jacaranda qué curioso ¿verdad? es un hombre casi guaranítico claro pero es una flor que por lo visto en aquella época tenía alguna resonancia ese tipo de cosas viste que estaban en la búsqueda de lo exótico de lo hindú de lo entonces por ahí entró el nombre de Jacaranda como le dicen ellos bueno te recomiendo que vayas ahí te va a atender Rock Best eso es en Liverpool si eso es en Liverpool Jacaranda pedí la taxita por favor me llevo al Jacaranda y te va a tener si soy de Paraguay te va a dar un abrazo es el hijo o el hermano el hijo de Pete Best así bueno y un día como hoy nacía David Gates que ya también lo recordamos así someramente Carlos Gardel también nacía hoy es el día del tango argentino nacional del tango en Argentina es el día nacional del tango y comenzó activamente Milley su presidencia entre paréntesis y ya que Mario está acá que pantallazo nos podés dar de lo que fue ayer de lo que es el significado Milley a partir de ahora y como estaría alguna vez la Argentina en mejores condiciones si hacen bien su trabajo y todo lo que planearon o planifican hacer verdad porque hay que ajustarse el cinturón y hay que concienciarse y ese tipo de cosas pero yo creo que va a salir a luz va a reverdecer la Argentina porque es un gran país y la gente está consciente de ello bueno primero bien todo la parte del evento la ceremonia me gustó mucho había asistido hace cuatro años a la asunción de Alberto Fernández como invitado tuve la oportunidad de ir a saludar una casa rosada se abría también una esperanza muy grande no pudo ser le tocó la pandemia también a Fernández hay que decirlo y los problemas atávicos de la Argentina esta es una apuesta muy difícil el ajuste es siempre interesante cuando le toca a otros pero cuando le toca a uno siempre es difícil una vez la escuché a Rubén Blades diciendo que todos quieren comer omelette pero nadie quiere que le rompan los huevos todos quieren omelette pero nadie quiere que le rompan los huevos bueno el problema es que muchos sectores van a verse afectados a ajustes muy fuertes por ejemplo la liberación de subsidios eso significa pasajes más caros pasaría lo mismo a casi dejar de subsidiar transportistas ya la gente se queja del transporte pero si liberas el subsidio si retiras vamos a tener el mismo servicio pero más caro se cree que a la larga la competencia va a ser de que eso pero que servicio tenemos acá disculpame imagínate con subsidio sin subsidio te suben los precios no te van a dar mejor servicio o después de mucho tiempo te lo darán como aguantar ese proceso yo no quería entrar en eso pero ya que tocaste lo del el sistema de transporte vos que fuiste figura preponderante en el municipio digamos qué tenemos qué tenemos que hacer para que Asunción tenga un sistema de transporte como la gente y qué hay que dejar de hacer y enfocarnos a hacer qué cosa por ejemplo Mario Ferreiro para tener realmente un sistema de transporte acorde para que se eliminen los vehículos para que eliminen es decir que la gente tome los colectivos y están bien organizados y qué sé yo ¿cómo depurar esta historia? Mira imposible tratarlo en un solo programa pero el transporte es un sistema privado en Paraguay acá que siempre estamos ponderando la empresa privada yo también lo hago pero no olvidemos nunca que el transporte en Paraguay está en manos del sector privado empresarial ese es un primer punto que hay que entender entonces algunos piensan que en realidad tiene que ser un servicio del Estado que tendrá seguramente yo quisiera que sea un servicio del Estado claro como es de nuestra parte no hay que asustarse antes teníamos los Merceditas rojos ¿te acuerdas? sí eran de las Andes o el mismo tranvía por ejemplo el tranvía también por eso todo eso hay que volver a plantearse si tienen estas manos privadas si tienen estas manos estatales si tiene que ser eléctrico un país que produce exceso de energía eléctrica o seguiremos con el problema todo tiene que ser eléctrico todo tendría que ser eléctrico tendría que ser pero bueno en cualquiera de los casos lo que se ve es que este sistema colapsa no hay caso no alcanza hay reguladas la gente viaja muy mal acá hay un replanteo que tiene que pasar por un pacto social político y financiero es decir vamos a meter tanta plata como Estado te digo para transformar pero no podemos eso es lo que hizo lo que hizo Lerner en Curitiba hace muchos años exacto por ejemplo por favor fue una maravilla pero lo hizo con una decisión fuerte un respaldo fuerte acá no pudimos hacer ni el Metrobús ahora se habla del tren de cercanía ojalá conozco bien esos proyectos pero si Jujuy ya inauguró un tren turístico espectacular para los indígenas la paz tiene el transporte elevado elevado toda la paz donde viaja el cholo la chola y los oficinistas y bueno y los japoneses hasta tienen un tren que levita por ejemplo y nosotros seguimos pensando qué hacer con el tren de la cercanía si por eso que es tan complicado pero quizás ya Japón y eso es muy difícil alcanzar por otra cultura otra economía pero podemos ver como decís Jujuy hasta Encarnación resolvió bastante con su tren turístico que facilita mucho más el cruce que el cruce por auto que dice ah Encarnación el intendente anuncia si ellos van a crear el transporte el transporte público será municipal claro es más o menos lo que decíamos yo creo que se va a cuidar más se va no sé acá fracasó lastimosamente lo olvides también Bruno y con esto redondeo para ir pasando de varios temas no te olvides que este es un modelo que viene de por lo menos 50 años atrás porque así se manejaba antes el ómnibus con el guarda y con el dinero acá en la mano y silbando y con las carrocerías de madera y hierro ¿te acordás? pero éramos menos también éramos 200 mil personas ahora hay que mover 3 millones de personas con ese mismo sistema y ya no da más y ya no da más pero Mario da mucho más todavía ya hablamos de mi ley vos parece que no querés hablar mucho de mi ley no es nuestra línea ¿verdad? pero respetamos hay que respetar lo que decía la gente tu línea es el partido revolucionario ferreirista quiero decir ferreirista esa es tu línea claro porque un día como hoy se inauguraba en 1951 si increíble que justo me invitaste en este día mi papá ferreirista mi mamá ferreirista mi sobrino y abogado Guillermo Ferreiro era el actual presidente del partido hizo buen trabajo Guillermo respecto a lo tuyo excelente la verdad que le debo le debo gran parte de mi vida a él muy técnico y muy sobre todo perseverante para que tenga mucha paciencia como se sabe cuando uno está en un tema judicial si 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 bueno y con Fujimori el caso de Fujimori recién tocamos someramente ahí con Roberto Paredes ¿cómo vos describirías a Fujimori? ¿por qué sigue todavía el interés de los peruanos en Fujimori a pesar que ya está entrando a otra esfera de su vida porque ya es muy anciano me parece pero Alberto Fujimori fue una gran esperanza para Perú derrota nada menos que a Vargas Llosa en segunda vuelta y queda como presidente y después hace la famosa jugada de intentar eternizarse en el poder un poco el camino que va a Buquel el camino de Putin y compañía él comienza a hacer reelecciones modifica la constitución elimina Sendero Luminoso lo cual fue un gran éxito político y militar pero después va a los excesos clásicos de una autocracia ¿verdad? tiene problemas con Montesinos ¿te acordás? su famoso superministro vinculado a la corrupción a él también se le acusa de haber desviado fondos termina complicado y preso Perú desde ese momento nunca más pudo salir de ese torbellino no te olvides que pasaron desde Alan García hasta ahora el maestro Pedro Castillo todos terminaron presos famoso maestro García se suicida antes de ser detenido Toledo está siendo extraditado o sea a mí me impresiona Perú porque por un lado la política es muy volátil y su economía es buena lo que hace pensar a veces que los políticos también puede ser prescindible aparentemente porque el Estado peruano funciona pero tiene muchos problemas políticos no pueden sostener un gobierno la actual presidenta también está otra vez en situación muy precaria en pelea mortal contra su fiscal general y por lo tanto pero la justicia funciona ya al parecer aparentemente sí pero atender y con esto también te he redondeado lo de Fujimori porque sigue siendo hasta tal punto que la hija casi gana también las elecciones te acordás Keiko Fujimori Keiko y el viejito todavía se discute si tiene que estar adentro qué puede hacer más Fujimori a esta edad enfermo ya prácticamente para lo que pasa es que simboliza el encono de los sectores de Perú enfrentados políticamente Paraguay la hizo más fácil lo mandaron a Stroessner a Brasilia y ahí murió de viejo ok si hubiese quedado acá Stroessner preso hasta ahora estaríamos discutiendo si se libera o no porque se libera se usó la vía del exilio que era una fórmula para descomprimir políticamente un país sigue allá en Brasilia sí cierto el general enterrado allá los cuerpos el cuerpo de la sí 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 esos restos no pueden llegar acá esa es una linda discusión también el que se anime a proponer eso va a tener también discusión pero ya es menor porque ya no tienen una influencia un cuerpo de una persona fallecida Alberto Fujimoyo ese fue el encono tengo entendido y con el respeto del querido amigo Goli entre él y Mario Abdo así por eso se se distanciaron a él le pidió que reparte los restos el comienzo a la asunción a la asunción de Mario Abdo una propuesta de de su amigo de toda la vida que fue Goli quiso que que lo traigan aquí al abuelo ¿verdad? a enterrar aquí ¿verdad? pero yo no sé si eso va a estar no sé si porque por ahí se puede tomar a bien como tomar a mal genera crispación y los presidentes los mandatarios no quieren tener crispación quieren que este quieren tener menos frentes de batalla y ahí abrís uno que te puede complicar en un montón de dados si es que se enervan los ánimos y luego de Fujimori pasa lo mismo su libertad ahora mismo puede generar en Perú que es un país de hecho bastante inestable otra vez una serie de enfrentamientos Perú ha tenido muchos muertos cuando cayó Castillo no te olvides de eso ha pagado con más de 100 muertos en las calles es un pueblo muy combativo es un pueblo muy valiente Perú pero que no encuentra su destino todavía políticamente decime y cómo ves este el Paraguay de estos 100 primeros días del nuevo presidente Santiago Peña cómo digamos cuál sería la visión tuya así cómo estamos desde el 15 de agosto a esta parte o mejor dicho cómo cerramos un año un año que para mí fue un año que pasó sin sin nada prácticamente sin cuestiones llamativas pudiéndose haber luchado mucho más porque se perdió prácticamente un año desde abril del 2023 en que fue ungido como presidente digamos ¿cómo que se llama? electo Santiago Peña hasta su asunción en agosto y lo que resta del año todo un año perdido porque esa es la verdad eso también hay que recomponer acá en la política Miley ganó hace un mes menos ya está ya asumió ¿y qué pasó con Lula? sí Lula en noviembre diciembre el 1 de enero ya estaba comenzando a activar y ¿sabes qué pasa Bruno? todos te dicen después de que asuma el nuevo gobierno vamos a hablar el que te dé plata te dice después ahora no tiene nada que ver el que asuma te dice te voy a pagar después de que asuma el nuevo gobierno se pierden cuatro cinco meses terrible ya no manda más el presidente saliente pero tampoco tiene el poder el nuevo ese es un problema que habrá que corregir quizá una constituyente que es la gran discusión que ahora se viene y lo otro no va a poder hacer muchas cosas Santi a pesar de que tiene una gran mayoría en el parlamento porque tiene que haber un acuerdo social que nos está generando el tema superintendencia IPS te lo digo sinceramente ni siquiera está mala la idea de ver cómo manejar mejor esos fondos pero no hay legitimidad política ética los que están los que están defendiendo el proyecto no son confiables para la gente va a ser difícil que el asegurado IPS que pagó 30 años crea que Trato Apuá o que Bachi o que otros senadores le defiendan el día de mañana los interlocutores no son para la gente los que le den la confianza necesaria para ese tipo de cambios estructurales tan profundos no realmente bueno pero tiene que Santiago Peña también esforzarse en tomar el toro por las astas yo eso digo pues yo sé que ahí es lo más difícil cuando uno está en el poder uno es lo más difícil porque ahí tenés que hacer el omelette y tenés que romper algunos huevos y bueno pero por algo persististe en eso porque si no te quedabas en tu casa eso es lo que me decía acero su colillo o seguías seguías en algún puesto importante en el banco central o en Washington o en Washington o qué sé yo en el ministerio de Hacienda ahora ya el ministerio de Economía y Finanza entre paréntesis vos decís que Fernández Valdovino va a dar un golpe de timón también porque está bien como sea se ubicó ahí creó el ministerio de Economía y Finanza y hasta ahora ¿se ve algún resultado o no? No hay gestos todavía por ejemplo achicamiento del Estado acá se la admira mucho a mi ley pero no veo a nadie en el ámbito político ni siquiera de la derecha que se anima a ser ni el 10% de lo que promete mi ley si fueran tan mileicistas nuestros amigos sobre todo de los ministerios de la ANR tendrían que haber comenzado ya a achicarlos no llamar más parientes gastar menos en combustible gastar menos en gastos superfluos pero no se ve eso se ve el mismo esquema de siempre ¿verdad? se reacomodó todo se le sacó a los que eran del otro grupo y entraron los de este grupo la historia es siempre ¿no? Bueno pero está la contracara el caso de Nakayama que es más fácil renunciar que pelear adentro por un cambio en su partido ¿está bien? él dice que con todo el afecto del mundo de Nakayama quiere crear un partido liberal pero el partido liberal lo apoyó para que él esté como senador ahora sí hay toda una cuestión yo lo admiro mucho a Eduardo él parece que no me quiere tanto pero no importa eso no tiene que haber una reciprocidad de cariños y de amores pero somos los dos del Cristo Rey Eduardo tuvo un récord de votos en las municipales pero claro la maquinaria de la NR le ganó igual fue una de las elecciones municipales de Asunción que más se votó Eduardo es una esperanza para la gente tiene una postura interesante tiene bastante solidez todo lo que actúa y dice está emergiendo como líder esa foto que vemos de fondo es un poco una proyección hacia las elecciones dentro de cuatro años y medio pues algunos dicen ya dupla con Katia dupla con Celeste no sé pero yo también así se comenta dupla con Katia Katia yo escuché Katia dupla con Katia con Katia y después que más pero yo coincido contigo aunque me hubiese gustado que siga peleando adentro del monstruo para cambiarlo desde afuera es muy difícil algunos dicen la Hino hizo eso si pero la Hino Tito Zaguer Miguel Martínez Yardes se fueron todos juntos y eran realmente lo más importante que tenía el partido liberal radical en ese momento esto es una sola persona ahora si como me decía salían todos juntos era diferente es arriesgada la maniobra de Eduardo pero él sabrá por qué lo hizo también te hartás de ciertas cosas Bruno eso es cierto el doctor Callizo Nicora también un gran referente del partido liberal acércate todo ese tipo de gente que se yo que ya no está eran señores todos los citados por vos ahí el mismo Yoyito también y que se yo pero en fin ya se cansa se harta uno se harta estando allá en la política digamos porque vos sos político existe también eso Bruno claro que sí es muy difícil ver a tus compañeros de partido votando por el oficialismo todas las veces está bien una vez vos decís bueno acompañé un proyecto porque él cree pero que sean parte ya de la bancada oficialista ya es como mucho y son personas que están en el mismo directorio sentándose todas las semanas juntos yo creo que eso le cansó a Eduardo ojalá que sea parte de un conglomerado hay una foto hoy esta fabulosa esta foto esta foto esta foto es magistral apareció hoy que dice los senadores cartistas dice Hernán Rivas Basilio Núñez y Dionisio Amarilla en la sesión de la semana pasada es que sí es que ya automáticamente está definido así y está asumido además ni siquiera tampoco es oculta no es que se está descubriendo algo oscuro secreto no porque se vota públicamente y se sabe la línea de los votos y se sabe los proyectos que se aprueban en una planadora que lastimosamente y este es un modelo muy clásico de la época de la historia Bruno la planadora se completa se legitima cuando tiene adeptos también de los partidos de oposición eso pasó ya en la dictadura también porque que voten todos en un mismo partido bueno está bien se unieron todos de lo lógico están en el poder pero que además consigan los votos de miembros del partido de oposición más importante del Paraguay es doloroso yo creo que eso es lo que finalmente lo decide Anacayama a tomar su decisión y la oposición existe todavía una oposición ahora como están las cosas porque recién le consulté a como que se llama a Roberto a Roberto Paredes lo de lo de Fernando Lugo la izquierda no sé se diluyó parece no sé no sé cómo está el partido liberal no veo posibilidad ahí que porque están todos peleados porque estuvo el proyecto está el proyecto de Jaegli que me pareció interesante pero había que cambiar los estatutos y hasta el nombre del partido y también hay contra en eso o sea no 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 ponen qué sé yo no no están de acuerdo la mayoría no está de acuerdo cómo se avanza ante una historia así porque es una una noria es una dando vueltas ahí y no no sé no se va a ningún lado cómo es el asunto bueno hay que decir que la oposición sufrió un durísimo golpe el 30 de abril un durísimo de ahí a decir que desapareció un poco exagerado en política no no yo no dije no no vos no pero la gente pues cree que ya no hay más oposición en realidad hay no te olvides que está el factor cruzada nacional que pareciera que mantenemos al costado y no queremos ver y es una realidad 600 mil personas votaron por payo y por eso se llenó de esos parlamentarios que hay algunos bastante lamentables y otros muy meritorios como la doctora Yolanda entonces cuidado porque de estos grandes triunfos apabullantes como el 30 de abril también pueden generarse descontentos inclusive al interior el partido que ganó algo que ya está pasando también por eso la ley de superintendencia el otro día no pasó porque ya se consideran adeptos también de la línea de fuerza republicana que no estaban de acuerdo Blanca Velar y compañía me parece que por ahí va a venir un poquito el ensayo de algún tipo de oposición real al gobierno de Peña tener esa planadora en el parlamento no le garantiza poder hacer lo que quieran eso en democracia ya no existe y agregarle esto a una serie de problemas judiciales muy graves como el que está ocurriendo ahora con el tráfico de armas que va a afectar a gran parte de la clase política porque hay muchos senadores y ex senadores metidos en la historia y ahí viene el pedido de la justicia brasileña ya no de la nuestra así que todavía hay mucha tela que cortar acá hay algo antes de irnos porque está el empresario joven Marco Riquelme Böttner que va a estar con nosotros y Mario yo te agradezco porque estoy también como vos apenas aguantando pero estoy decime sí rápidamente murió este gran señor del love story como se llama Ryan O'Neill a ver que te acordás de Ryan O'Neill claro nos fuimos a ver todos love story con Ali McGraw en el cine Roma pagué 40 horas ni es mi entrada y compré en la ladería El Oso una ice cream cola al salir frente de la familia Fisher bueno lloramos todos porque se moría Ali McGraw y Ryan estaba muy enamorado después resultó un buen actor hizo Luna de Papel con su hija con Tatum O'Neill Luna de Papel ¿te acordás? sí claro que dirige Peter Bojanovic una gran película en blanco y negro hizo Barry Lyndon un gran actor sí sí Barry Lyndon era un tipo pintón con muchos problemas personales al final de su vida muchos problemas personales por eso se le dio actuar ya poco últimamente ¿qué tipo de problemas? tuvo un incidente con el hijo al que le disparó un balazo no lo mató pero lo hirió a un hijo esas relaciones tormentosas él tomaba mucho era alcohólico parece que como muchas estrellas Hollywood tenían sus demonios internos pero quedó en los 70 quedó en varias películas como las que mencioné y otras y no te olvides que muy jovencito es la estrella de la caldera del diablo a él claro que se llama Peyton Place Peyton Place a él estuvo en la caldera del diablo ahí le conoce a Mia Farrow muy jovencita y se casan ¿te acordás? qué interesante lo que está diciendo y veíamos por el canal 9 en blanco y negro en blanco y negro ya verde parecía la cinta tan vieja que era pero la veíamos todas las tardes a Peyton Place la caldera del diablo con Ryan Neal como principal protagonista o sea es un tipo que dejó su marca mira te felicito porque te fuiste hasta allá al fondo y yo no me acordaba de eso de Peyton Place que yo no me perdía claro el capítulo de lo que fue eso y Love Story acá está el tema que está sonando de 1970 y bueno él era Barrett creo que es el nombre el protagonista Oscar ¿cómo se llamaba Marcelo? me recordaste me acordaste me recordaste la música muy linda cantaba Andy Williams Francis Lay Francis Lay el autor el autor gran músico francés Francis Lay el mismo que hizo un hombre y una mujer Oliver Barrett Oliver Barrett y ahí está también ahí está como Barry Lyndon Barry Lyndon hizo varias películas era un tipo te digo muy querido su hija muy famosa tanto no Neil actriz y directora del cine y después en los últimos años esos problemas que te dije opacaron un poco su carrera bueno querido Mario te tengo que dejar lamentablemente hay muchas cosas que quedaron en el tintero y es un placer y dice que reconocen o reconocieron a maestros del arte 2023 y entre ellos está Rolando Chaparro si justamente estuve en contacto con un grupo que estamos con él apoyándolo como está mejor está bajo tratamiento él no está internado está en tratamiento ambulatorio y estamos intentando que vuelva a tocar que es lo que a un músico le corresponde y le da pero tuvo un cuadro difícil de depresión con medicaciones ansiolíticos que se le complicó pero está saliendo esos cuadros son lentos hay que tener paciencia no es que uno voluntariamente se cura de una depresión puedes un día tratar con un buen psiquiatra o psicólogo pero está mejor Rolo y esto le va a dar mucha mucha fuerza bueno muchas gracias Mario Ferreiro saludos a Male tu compañera de ruta una gran profesional hermosa señora muy inteligente y que te eleva al espíritu también no Male es una estrella que brilla todos los días para mí igual que Dylan y Michelle y mis hijos mayores y te voy a invitar cuando vuelvas de Londres a mi búnker nuevo así un nuevo búnker tiene Mario Ferreiro la exclusividad tiene Marcelo Fernández si él permite te invito ah bueno ok Marcelo así que bueno depende de vos no porque es mi vecino ahora por eso nomás te digo no en serio te voy a invitar porque aún estás ahí una vez me me visitaste en un departamento que yo vivía y tenía unos 100 discos sí y unos libros y tú me dijiste este es tu lugar de trabajo sí en el edificio Río de Janeiro hace 40 años bueno hoy te voy a llevar en esta semana pasaron 40 años sí te voy a llevar para que veas que creció un poco la colección de discos bueno por supuesto bueno estábamos con Mario iniciando esta charla con Now and Then que es la última producción de John Lennon y de los Beatles digamos y ahora vamos a cerrar esta charla con la primera gran producción de ellos Love Me Do sería verdad sí donde toca la armónica John a ver un gusto Love Me Do con Bruno Masi acá no 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 con Mario Ferreiro el capo de los Beatles gracias